Hoy te quiero enseñar a comer y cocer oricios o erizos de mar porque aunque parezca engorroso son muy fáciles de manipular. Vamos a cocinarlos al microondas, al vapor, al horno y cocidos en agua. Antes de nada asegúrate de que los oricios están bien frescos, para ello los pinchos tienen que estar muy tiesos. Verás que por una parte tiene una especie de agujerito, eso es lo que se llama la boca. Te hablo de comer y cocinar oricios porque no hace falta que los cocinemos para comerlos, podemos comerlos crudos, simplemente ábrelos insertando dos tenedores y haciendo palanca como estás viendo. La parte comestible del oricio es el coral, la parte naranjita, aunque también podemos aprovechar el jugo que suelta como te voy a enseñar a continuación. Para abrir el oricio puedes hacer palanca de dos formas, o bien tirando hacia afuera o bien apretando los tenedores hacia adentro, se va a abrir de igual modo. Si no te gustan crudos, una opción para cocinarlos es hacerlos al microondas. Es muy limpio, muy rápido y no tiene ciencia ninguna, simplemente mételos en el microondas entre 2 y 3 minutos. Están muy buenos también, pero el sabor no es tan intenso como crudos. Otra opción es hacer una especie de vapor, para ello mete los oricios con la boca hacia arriba en una olla y añade el culo de un vaso de agua, no muchos, para crear ese vapor y que no se quemen. Tápalo y pon a fuego fuerte. En el momento que veas a hilir el vapor, haz durante 3-4 minutos. Te aconsejo que el jugo que sueltan, en este caso es más, porque hemos echado un poquito de agua, que lo cueles y lo aproveches para caldos, está muy bueno. Mi tercera propuesta es hacerlos al horno, para ello precalienta el horno a 200 grados y cuando esté caliente introduces los oricios durante 10 minutos. Colócalos con la boca hacia arriba y pasado ese tiempo, retíralos. Y por último los vamos a cocer en abundante agua, simplemente pon agua a hervir en una pota como si fueras a hacer pasta y cuando alcance el punto de ebullición, echa los oricios. Cuando recupere la ebullición, deja cocer durante un minuto. Recuerda también aprovechar este caldo. Si quieres congelar los oricios, puedes congelar el coral dentro de este caldito. Este método de congelado nos viene muy bien porque el oricio está en temporada los meses de mucho frío, los meses de invierno. Fíjate de nuevo que son muy fáciles de abrir para que no les cojas miedo. Como has visto no le hemos echado sal en ningún momento porque su sabor a mar ya es suficientemente intenso. Esto es todo por hoy, si te ha sido útil, si te ha gustado, dedito arriba, comparte, suscríbete. Si quieres aprender a cocinar de verdad y desde cero, te espero en afrieresparragos.com con mi curso, con un montón de tutoriales y recetas. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!